¿Decreto número cuánto? ¿Ya salió? Sí, papá, raya. Mira, 6.228. ¿Vos sabés qué le acabo de preguntar a alguien ahí en presidencia? A Marito, a Marito le preguntó a mí. Cercano a Marito. Acá, fecha de esta tarde. Pero te juro, mira, de aquí vamos a estar el mensaje. Le dije, ¿a qué hora tenemos el decreto? Le dije, no tenemos información, me dice. ¿Qué es caro? Mira, qué barato. Lo que se preguntaba a mí, Enrique, te mostraba. Ahí está. Acuerdo constitucional para la designación del doctor Víctor Ríos Ojeda como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Ya es un hecho. Sí, vamos a la parte del decreto, director. El decreto ahí abajo, artículo primero. Artículo 1. Otórgase el acuerdo constitucional para la designación del doctor Víctor Ríos Ojeda como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Hace saber a la honorable Cámara de Senadores el otorgamiento del acuerdo constitucional adjuntando copia auténtica de este decreto. Si vamos a hacer un pacto, hagámoslo rápido. Era la misionera. Vamos a liquidar el asunto. En un día tiene que ser. Y liquidamos, ahí ya está. Liquidado el asunto. Y en horas más ya va a jurar, ya se va a jurar y ya se va a ir. No, me imagino que con este documento ya puede renunciar. ¿Cómo? Con este documento ya puede renunciar Víctor Ríos. Sí, con eso ya... El temor poder antes decían, ¿cómo va a que va a renunciar antes de que por ahí el presidente... Pero ya está.